¡Vamos con las patas! ¿Cómo? Pero ¿qué era? Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. ¡Gracias por ver el video! El grito de júbilo, santo es el Señor, Cristo viene, yo sé que Cristo viene, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, el que esté preparado, con el Señor para arriba, el que esté preparado, con el Señor para arriba, yo sé que Cristo viene, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, el que esté preparado, con el Señor para arriba, el que esté preparado, con el Señor para arriba, Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando Ay, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, ay, oye, que yo sé, yo sé Yo espero su venida, y el que esté preparado, por él será pa' arriba Ay, yo sé que Cristo viene, yo sé que Cristo viene, espero su venida El que esté preparado, por él será pa' arriba, el que esté preparado, por él será pa' arriba ¿A dónde quedamos? Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo Levanta, levanta la bandera, levanta la bandera Contra él, levanta la bandera ¡Vamos, levanta tu bandera! Contra él, levanta la bandera Subiendo, 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 subiendo Gracias por ver el video